¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo de español. En este vídeo te voy a mostrar cinco frases, cinco expresiones para parecer un auténtico nativo, para hablar español como un nativo, como nativa. Y es que a veces hay estas palabras, estas expresiones, que no siempre encontramos en un libro cuando estudiamos español. Hay algunas frases o palabras, incluso, que sólo se aprenden escuchando a la gente, a los nativos, a hablar, y que son las palabras que marcan la diferencia entre un estudiante de español y alguien que habla como un nativo, que se expresa como un nativo. Muy bien, pues eso traigo para ti. Así que, ¡empezamos! Y aquí va la primera palabra que quiero mostrarte. ¿Vale? Palabra que, si estás o has estado en España, seguro que has escuchado un millón quinientas treinta y nueve mil ochocientas veintiséis veces. ¡Vale! 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 Por todas partes, ¡vale! ¿Qué significa vale? Bueno, muchas cosas, ¿vale? Pero básicamente significa dos. La primera es una palabra para expresar de acuerdo. Que estoy de acuerdo con algo. Un ok. ¿Voy al cine esta tarde y vienes conmigo? Vale. Ok, de acuerdo. ¿Quieres comer un plato de pasta con queso? Vale. ¿Vamos de vacaciones este año a Sevilla? Vale. Con una sola palabra expresamos que estamos de acuerdo. Un segundo uso que también tiene vale es para empezar un tema, como una introducción. Vale. Chicos, hoy vamos a estudiar bla 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 bla. Vale. A ver, ¿dónde vamos a cenar hoy? ¿Vamos a un restaurante mexicano? ¿Vamos a un restaurante japonés? Vale. Yo voy a cocinar y tú vas a terminar los deberes. ¿Ok? Estas palabras sirven para empezar un tema, para iniciar algo. Usa, vale, siempre que quieras. También es verdad que esta palabra se utiliza en España. Si vas a otros países hispanohablantes, países de América Central, América del Sur, pues no la escucharás. Pero aquí en España te aseguro que la utilizamos muchísimo. ¿Vale? Así que practica esta palabra y utilízala cuando estés hablando con nativos. Vale. Muy bien. Segunda palabra que te quiero mostrar. Pues. Qué palabra más pequeñita, ¿verdad? Pues. Muy bien. Creo que es la segunda palabra que vas a escuchar más veces. Casi casi igual que vale. Millones de veces cada día. ¿Cómo se utiliza? Pues. Básicamente es una pequeña palabra que no tiene un significado por sí mismo, sino que sirve para conectar con lo que ha dicho la otra persona. Para responder a veces o simplemente para continuar lo que dice la otra persona. Te doy dos ejemplos. Si yo te pregunto, ¿qué tal el fin de semana? Tú respondes, pues bien. Bien. El fin de semana, muy bien. Fui al parque con unos amigos y el domingo comí con mi familia. Este, pues, ha conectado mi pregunta. ¿Qué tal el fin de semana? Con tu respuesta. Pues bien. Fui al parque y comí con mi familia el domingo. También muchas veces no solo en preguntas directas, sino en continuación de lo que dice la persona, como te decía. ¿Vale? Yo puedo decir, mira, en esta calle hay muchos coches. No es una pregunta, es una afirmación. Y yo puedo decir, ah, pues en mi calle, donde vivo yo, no hay muchos coches. Fíjate que aquí no es una pregunta. Una persona ha dicho, en esta calle hay muchos coches. Pues en mi calle no hay ninguno. Recojo el tema del que está hablando la otra persona, los coches, y añado yo mi opinión, lo que quiero decir. ¿Vale? ¿Vale? Muy bien. Tercera palabra que te quiero mostrar. Venga, 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 venga. También se utiliza en diferentes contextos. El principal, el más importante, es una palabra para animar, para dar ánimos para hacer algo, para iniciar una acción. Por ejemplo, estamos tomando un café en una cafetería, y cuando terminamos, yo puedo decir, venga, vámonos. Es, vamos a iniciar una acción. Vamos a empezar con energía una acción. ¿Sí? Estoy en casa, y digo a mis amigos, venga, vamos a ver una película. Empezamos. Empezamos. Iniciamos esta acción. Muy bien. Cuarta palabra, o cuarta expresión. Aquí ya no es una sola palabra, sino que quiero hablar en un contexto, y es el contexto de cuando nos encontramos a una persona u otras personas y saludamos. ¿Buenas? ¿Qué pasa? Tú sabes que para saludar en español tenemos hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿verdad? Si quieres sonar como un auténtico español o española, pon un buenas. Simplemente, no necesitas añadir buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas, y ya está. Es una forma mucho más informal de saludar a los grupos y a las personas con las que estamos en contacto. ¿Y qué pasa? Seguro que conoces qué tal, cómo estás, cómo va. Fantástico. ¿Qué pasa? Es lo mismo, pero de una forma mucho más informal, más relajadas, con tu grupo de amigos, en el trabajo, incluso, si tienes confianza con tu trabajo, etcétera, etcétera. No puedes utilizarlo en contextos muy formales. Es lo único. Ni buenas, ni qué pasa. Pero con la familia, con los amigos, con compañeros de clase, con compañeros de trabajo, en tiendas, incluso. Buenas, ¿qué tal? Bien, ¿qué pasa? Mira, quería comprar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y última situación. En un bar, en un restaurante, seguro que si estás en España o vas a estar en España, vas a habitar un bar o un restaurante. Pues, tenemos dos expresiones muy, muy, muy nativas. Ponme y me cobras. Ponme. Ponme un café, por favor. Ponme un refresco. Ponme una cerveza. Ponme un bocadillo de jamón. Ponme es el imperativo del verbo poner. Y aunque quizá te suene un poco directo usar el imperativo, ponme un café, en España es súper, súper normal. Podemos acompañarlo después de un por favor, puesto ponme un café, por favor. Pero esto suena mucho más natural que decir, perdona, ¿podría tener un café? O ¿es posible tener un café? No. Olvida todo esto. Ponme un café, por favor. Y lo mismo. Me cobras para pagar. Seguro que conoces muchas formas de pagar. La cuenta, la cuenta por favor, etcétera, etcétera. Me cobras. Este es súper, súper habitual. Y lo utilizamos los nativos. Me cobras cuando puedas, si quieres añadir, para no presionar al camarero o la camarera. ¿Vale? Pues, esto son las cinco palabras o las cinco expresiones. Antes de terminar, quería decirte dos cosas también relacionadas con todas estas palabras y expresiones. La primera, no tengas vergüenza en utilizarlas. Muchas veces no las utilizamos porque no estamos seguros, ¿verdad? No son como una palabra que conocemos perfectamente su significado. Es como, bueno, ¿ahora puedo decir pues para responder o no puedo decir pues? O, en un bar digo, ¿me cobras? O, no, no, no. Voy a lo seguro que es la cuenta. Que esto seguro que lo entienden. Atrévete. No tengas miedo. Pruébalo. Verás cómo esto marca una diferencia para sonar mucho más nativo y mucho más natural cuando hablas español. Y la segunda recomendación es que presta atención a cuando escuches nativos. Y encuéntralas. Porque las tres primeras, especialmente, son palabras muy rápidas. El vale, el pues, el venga. Muchas veces, si no escuchas con atención, no las vas a oír. Si hablamos rápidos, ¿no? Los nativos, vamos a decir, oye, ¿vamos al parque este fin de semana? Vale, pues venga. Uuuh, las tres. He utilizado las tres. Eh, ¿qué prefieres? ¿El restaurante italiano o japonés? Pues italiano. Vale, pues italiano. Este pues ha ido muy rápido, ¿verdad? Pero si escuchas, está ahí. Muy bien, pues eso es todo. Nos vemos en un nuevo vídeo para seguir estudiando español y te espero aquí. Que vaya muy bien. Hasta luego.